Grandes milagros y señales se vieron en la fiesta de las dinamitas en Maturín. Y para mí este evento ha sido de gran bendición. Estoy muy contenta por la actividad. El Señor hace como Él quiere en esta gira. Hoy volvemos al oriente del país y ver esta cantidad de personas, de mujeres, dinamitas, buscando la bendición de Dios, eso nos llena de regocijo. Gran cantidad de mujeres vino a buscar su milagro en esta hermosa actividad. Esta señora tiene clavo en su columna. Tengo desviación de cánico de columna. Ubícanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, arroba LuzTV7 y sé con nosotros más bendición.